Unos minutos con Heidi Díaz Co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad Día 14 Del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz El día de hoy vamos a enfocar nuestra atención en aceptarme tal como soy Con mis días grises, con mis días iluminados, aceptarme porque me amo Recuerden que hemos venido trabajando el amor propio Si yo me amo me acepto Y si tengo que corregirme pues me doy permisos de revisarme y hacer las correcciones que requiera con suavidad Siendo flexible y conociéndome Experimentando ese profundo autoconocimiento de mi mismo para identificar mis emociones La afirmación del día de hoy es Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco aceptarme tal como soy porque me amo Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco aceptarme tal como soy porque me amo Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco aceptarme tal como soy porque me amo Gracias, gracias, gracias Lo acepto porque tengo derecho Si resuenas con esta información Dale like, suscríbete a este canal y comparte Feliz día